Hola, ¿qué tal? Soy Tania Vázquez, soy fundadora y estratega empresarial en Logistics. Nuestra misión como empresa siempre ha sido sumar a la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciendo las ideas de los emprendedores y a los empresarios haciendo crecer sus empresas. Por eso te invitamos este 7 y 8 de julio al TaraFest, donde podrás exponer tu idea de emprendimiento, en donde además de Logistics habrá otras agencias consultoras apoyándote y dándote ideas frescas e innovadoras para tus proyectos. Si quieres más información te dejamos el link de TaraFest. Si quieres saber más sobre Logistics, te dejamos nuestra página web, número de contacto y nuestro Facebook. Toma la iniciativa. Atrévete, sé valiente y emprende. Logistics. Idea. Planea. Construye.